Loco estoy por ti mi amor Contigo sueño, Loco estoy por ti mi amor Contigo sueño, Loco estoy porque yo soy tu amor secreto Loco estoy porque yo soy tu amor secreto Que brillo es el amor, la gente vive más feliz Cuando de nuevo vuelvas a mí Se calmará mi llanto Y con las mismas fuerzas que un día yo también Te seguiré yo amando Porque tu beso no te lo vendí Eso fue un regalo Cuando el amor se siente de verdad Y ese amor sagrado Loco estoy por ti mi amor Contigo sueño, Loco estoy por ti mi amor Contigo sueño, Loco estoy porque yo soy tu amor secreto Loco estoy porque yo soy tu amor secreto Loco estoy por ti mi amor Contigo sueño, Loco estoy por ti mi amor Contigo sueño, Loco estoy porque yo soy tu amor secreto Loco estoy porque yo soy tu amor secreto Te llevo dentro de mi corazón Te llevo yo en el alma Te llevo siempre dentro de mi ser Que aunque te lo callas Lo más bonito es saber querer Sin poner cadena Sentirse amado y sentirse libre a la misma vez Si no te condena Si no te condena Loco estoy por ti mi amor Contigo sueño, Loco estoy por ti mi amor Contigo sueño, Loco estoy porque yo soy tu amor secreto Loco estoy porque yo soy tu amor secreto Loco estoy por ti mi amor Contigo sueño, Loco estoy porque yo soy tu amor secreto Loco estoy por ti mi amor Contigo sueño, Loco estoy por ti mi amor Contigo sueño, Loco estoy porque yo soy tu amor secreto Loco estoy porque yo soy tu amor secreto Ven, ven, Rimalacame 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 Ven, ven, primo loco ven Que venga para acá, ven, ven, quiero bailar Ven, ven, primo loco ven Ven, ven, primo loco ven